y obviamente que el paciente tiene valvulopatías severas y uno sabe que cuando hay estenosis aórtica severa o no aunque tenga amidoidosis no la trata la estenosis aórtica severa hay beneficios si hay que tratarla probablemente es contable en el último eco que con buena función con buena función que es moderada y aumentó el área porque el área la baja en el primer eco 084 y la mejor función y lamentablemente la volvulopatía mineral que es la volvulopatía mineral igual la volvulopatía mineral y bueno la volvulopatía mineral y bueno nosotros publicamos un problema por el absorber de la mitad de la asociación de los dos porque se rompen los puertos los medios de dosis genera una rama del tipo la cual la posterior está un poco más rígida más restrictiva la anterior se mueve más y también no es algo que seguramente que tiene que ver con el el tafamiris como explicó y se va es un estabilizador digamos de la trastirretina sí ahora mi duda está yo sé que va a evitar que eso se infiltre en el tejido pero lo que está está dentro del miocardio y ya está sí pocos datos algunos datos de la doctora Fontana que son datos muy publicados porque lo hablamos al principio de año de enero es especialista en aminidosis de Inglaterra y se dice que ha visto en pacientes con tafamiris desinfiltración sin filtración sí, la resolencia se dice sí acá sí no tengo el valor pero mejor sí el T1 mapping de la segunda era de 1200 casi 1100 y algo casi 1200 para previos de casi 1400 porque yo me esperaba una generalización para la enfermedad pero no me esperaba una mejoría de la de la función como mostró el paciente este sí también digamos en ese T1 mapping estaba cuando hay insuficiencia cardíaca hay edema del miocardio entonces ese T1 mapping quizás también estaba capturado y contaminado con cierto edema por más que el T2 no mostraba edema pero algo de suma y obviamente que después el BNP mejoró mucho ¿no? el BNP esteramente en el estudio de ATRAC hubo una mejoría del PRO BNP no a la mano incluyente pero sí se ve mejoría con respecto a los grupos control ¿no? o sea que mejora el PRO BNP significativamente de hambre así que igual muchas de estas cosas ya se les volvió ya no me fue Sebastián Sebastián ya las dijiste así que vamos a ver que salen muy focadas al estudio de Sebastián bueno pero la verdad que es muy interesante y después la otra cosa también el tratamiento de insuficiencia cardíaca tiene un efecto ¿no? antiremodelado también los diuréticos y estabilizar al paciente ¿por qué es que el tratamiento ahí continuó con el para saltar y el betadoliciante es un problema? no, sí me sorprende el betadoliciante pero se le ha rotado a sacudir a sacudir por eso digamos tiene mucha valvulopatía ¿no? también que es una que estaba en su insuficiencia cardíaca porque es raro ver amiloidosis y dilatación más raro la etapa terminal yo creo que tenía mucho valvulopatía se dilató aparte de la amiloidosis y bueno obviamente mejoró también mucho por la valvulopatía el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene un componente muscular y un componente exacto tiene un insuficiencia cardíaca entonces tiene que dar raro a todos exacto y mejoró por una combinación hola buen día hola hola ¿qué tal? buen día buen día a todos una pregunta tuve un problemita de señal se me cortó yo lo que acaba de decir el doctor de que en una amiloidosis es difícil ver dilatación no sé qué habrá pasado con la valvulopatía del paciente pero si no se corrige la valvulopatía difícilmente tengan una mejoría una mejor progresión del tratamiento porque en una amiloidosis uno esperaría que sea más restrictivo pero no dilatación entonces me da la sensación de que las valvulopatías son más severas sí sí totalmente es lo que estamos hablando nos llamaba también la atención ¿no? esperábamos otro miocardio otro ventrículo para una amiloidosis yo creo que hay una combinación ¿no? de factores que fueron en insuficiencia cardíaca también esa válvula órtica no será severa pero moderada en un ventrículo que ya tiene un daño también hay un estudio que está ahora por salir que es el ¿cómo es? UNLOAD que es el estudio bueno en pacientes con insuficiencia cardíaca de estenosis agrótica moderada ver si tratar la la estenosis agrótica moderada beneficia o no está por salir los resultados o sea que hay una teoría que bueno sería mejor estamos todos de acuerdo que hay una combinación y después la otra cosa bueno a mí me gustaría ver un centello con espectro para estar seguro que sea milagroso de la duda todavía yo te me gustaría ver el más componente yo Juan Marco no tiene mucha insuficiencia cardíaca porque el pulso sanguíneo tiene peso entonces a mí me gustaría ver un espectro hay que verlo una pregunta de la resus fue sin gadolinio siempre hace gadolinio fue solo sin gadolinio la resus no 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 con gadolinio y no tiene realce no es con realce cuando seca la respuesta pero no 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 porque no 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 hay que verlo hay que verlo ahí te pasa el informe tiene que tener realce he visto pacientes con amiloidosis AL con T1 mapping y SB que el SB hay que calcularlo alto casi sin gadolinio pero nosotros pensamos que es un componente mixto de hipertrofica amiloidosis hipertrofica no hipertensiva y amiloidosis pero el SB estaba alto poco gadolinio debe de ser una una infiltración de amiloidosis en aire difusa si eh pero el TTR es muy raro que no 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 siempre tiene raro yo le digo hasta un 15% a veces no va a gadolinio en las etapas si lo que nosotros le decimos patrón atípico es raro en las etapas esta es una etapa más terminal tiene que tener tiene que tener tiene que tener entonces yo iría pero bueno vamos a eh la verdad que excelente tu presentación vos desconfías porque mejoró mucho si 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 porque mejoró mucho porque mejoró rápido mejoró rápido eh no sal a ver tiene muchas cosas el el strain es de amiloidosis si si el enlosamiento ese valvular es de amiloidosis eh esas valvas esa nitral tiene muchas cosas nosotros hemos escrito que se rompen eh las cuerdas estenosis aórtica de amiloidosis es algo que está sucio el 13% del mismo gradiente 10% son están combinados o sea que tiene muchas cosas de amiloidosis pero si uno le digamos le queda la duda el centellograma tiene que ser con aspecto hoy en día es el estándar y bueno y el gadolinio tiene que estar entonces si ahí no está tenemos que decir che será así biopsia de miocardia biopsia claro porque tiene amiloides listo a ver si tiene amiloidosis en fin y mucho conseguimos y ahora el centello ¿por qué le podría haber dado el grado 3 el primero? no lo que pasa es que uno de los falsos positivos es pulso sanguíneo los pacientes con enfermedad cardíaca el el pirofosfato lo que usen queda en la sangre igual lo que estás viendo es el pirofosfato de la sangre entonces en el planar vos pensás que es músculo cardíaco y sangre y en verdad es sangre es una causa 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 no me importa todo el nervio hidratado digamos el pool de sangre queda con el con el sí claro radiofármaco entonces es una causa falsos positivos que se dice hoy en día el estándar es con speck para evitar ese falso positivo vos ves que el pirofosfato está en la pared y listo te quedas con chico este así que bueno vamos a a ir rápido para la presentación perdón por acá bueno una cosita porque estamos todos hablando de aniloidosis cardiólogos no dos razones fundamentales primero miren esto de las publicaciones no estas son eh publicaciones eh eh perdón este es el registro de diagnóstico de aniloidosis en Inglaterra y fíjense como creció esta es la cualta eh TTR miren como creció en los últimos años eh y miren como la AL quedó más o menos en el mismo lugar se empezó a diagnosticar mucha más amiloidosis cualta y creció el diagnóstico obviamente de todas las amiloidosis y por qué es esto porque tenemos el centillograma fíjense estas son publicaciones con centillograma fíjense cómo a partir del 2010 el centillograma se empezó a utilizar para el diagnóstico de amiloidosis que se lo había hecho muchos años que podía estar resunciado y picó la publicación en la amiloidosis y tenemos la capacidad de diagnosticar y por otro lado fíjense qué qué pasó con los tratamientos la otra cosa tenemos buenos tratamientos esto es sin tratamiento la sobrevida AL seis meses con tratamiento la TTR 2,5 años miren con tratamiento la AL ya se va 5 años sobrevida media y la TTR el 58% el 60% vive más de 5 años esto es del estudio atrás o sea que tenemos capacidad de diagnóstico y tratamiento y por eso se está hablando mucho de amiloidosis 37 proteínas descriptas por lo menos que dicen digamos que que están descriptas asociadas con la amiloidosis por suerte para nosotros dos proteínas principales que es las cadenas livianas que estas están producidas en los plasmocitos que es la L que produce cadenas libres y estas se van depositando con las febrillas y la TTR que ya lo dijiste vos se produce en el hígado digamos también en el el ojo y en el líquido se fue al requirio y este esto digamos se va desgriega es un tetrámero se va desgriega en monómeros se agrega en fibras y esto se deposita en los tejidos y genera una enfermedad sistémica entonces siempre cuando uno ve una insuficiencia con componentes sistémicos túnel carpeano insuficiencia renal cosas raras eh eh difunción renal pensar en o neuropatía pensar en en una una amiloidosis esto es una una TTR y después otra cosa muy importante como cardiólogos en el aire siempre que hay compromiso cardíaco estos datos de registro alta mortalidad difunción renal no marca la mortalidad del paciente lo que marca es el corazón vos podés tener insuficiencia renal la mortalidad es la misma pero cuando tenés compromiso cardíaco ahí te cambia la curva de mortalidad y es muy importante descartar es obligatorio descartar la miroidosis a L ¿por qué? porque es una emergencia fíjense este paciente junio 56 de FEI agosto 40 septiembre 36 31 en octubre a L trasplante cardíaco trasplante adrenal tenía falla adrenal tuvimos que hacer trasplante de dos órganos y trasplante de médula ósea el paciente está vivo todavía después de 15 años entonces y después bueno otra cosa que vemos es que es difícil diagnosticar la miroidosis hay que tener alta sospecha estos son síntomas ¿eh? disnea edema fatiga imagínense en el consultorio ¿qué paciente no tiene estos síntomas? todos 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 o sea que es es hay que pensarlo ¿no? después muchas veces uno hace diagnóstico de miocropatía hipertrófica un viejito con miocropatía hipertrófica raro un viejito 75 años que hacemos diagnóstico de miocropatía hipertrófica algo está pasando o insuficiencia cardíaca con función preservada 13% 15% son amiloidosis ¿no? no es una bolsa digamos hay amiloidosis ahí entonces ahí lo que vos decías las banderas rojas ya las estuvimos vos las repasaste pero bueno el paciente que estaba hipertenso y se vuelve intolerante el paciente que está bloqueando si no es de beca eso uno lo ve que si es que viene estoy tratando al paciente no el paciente se está infiltrando túnel carpiano eso para cualquier amiloidosis tanto Aero-CTR bueno la Aero tiene algunas cosas macroglosia púrpura púrpura periorbital difunción renal ¿eh? eso son cosas síndrome neofrótico insuficiencia cardíaca eso es bien característico y la TTR insuficiencia cardíaca en pacientes más de 60 años como lo mencionaste con una bandera roja que además con mioparotáquia hipertrófica historia familiar del TTR ¿eh? este paciente tenía estenosis abórtica bajo gradiente o sea que varias banderas rojas tiene el paciente que vos mostraste bueno entonces ¿qué dice la guía de una de las guías que vos nos mencionaste también? la europea si uno sospecha con estas banderas rojas ahí tiene que ser diagnóstico si yo sospeché a miroidosis ya no me puedo ir atrás tengo que hacer el diagnóstico y el diagnóstico lo hago a través de lo que vos habías mencionado pedir las cadenas libres el proteineograma con inmunofijación y el centellograma y en función de este diagnóstico veremos si hay tratamiento o no este es el algoritmo diagnóstico vos lo mostraste muy bien ¿eh? para el diagnóstico de la miroidosis ¿eh? entonces pedimos centellograma inmunofijación sangre de narina cadenas libres en sangre ese sería y después en función de eso vamos a hacer el el diagnóstico ¿cómo? vos lo mencionaste también utilizando este algoritmo puede ser invasivo AL siempre es invasivo todo salvo la TTR todos los demás diagnósticos son invasivos hay que tener biopsia en la TTR si vos tenés un centellograma típico descartaste cadenas libres podés hacer y tenés una clínica compatible podés hacer el diagnóstico sin invadir al paciente esto es muy esquemático está bueno si uno tiene una cabeza bien digamos matemática con ese con ese cuadrito anterior ya maneja todo pero nosotros en general como médico necesitamos los pathways ¿no? eso para que la sospecha entonces ¿qué le pedimos? esto es lo que publicamos en la guía en la SAC entonces pedimos ante la sospecha por eco por resonancia por porque tiene amnidosis de otro órgano pedimos centellograma es más fácil en Argentina pedir centellograma que cadenas libres en una fijación las cadenas libres las van a volver son con muchas horas sociales entonces centellograma y también las cadenas libres y en función de eso vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial pero estas dos cosas si sospeché esos son los dos test que tengo que hacer no voy a dar resonancia la resonancia a mi me aprecio yo hago mucha resonancia y le digo ya lo vamos a hacer ahora ya lo vamos a hacer pero primero pedir estas dos cosas y después le hacemos la resonancia bueno lo del BNP fíjense que este es uno de los sistemas Gilmore de clasificación función renal y BNP más de 3.000 es un BNP muy alto mal pronóstico tu paciente es un BNP bastante bien de hecho el strain no era tan bajo era menos 13 no estaba tan mal eso era bueno menos de 10 es un strain complicado microvoltaje y espesores aumentados el microvoltaje el 30% de los pacientes no es mucho pero bueno el microvoltaje que es menos de 5 milímetros en las regulaciones de los miembros menos de 10 en las precordiales ¿eh? ondas cupatológicas pero lo más importante es cuando ustedes ven mucha hipertrofia y poco electro bueno había que sospechar algo ese es el que más vale ¿eh? bueno después todo lo que vos mostraste del paciente la dilatación del auriculo realmente los espechores también las 4 son muy parecidas es más la del paciente está más engrosado el granulado el granulado eh no es no es exacto si está está si está está exacto eh las alteraciones de relajación del ventrículo bueno eso lo tienen muchos pacientes pero las velocidades tisulares bajas y el extremo ¿eh? el extremo eso bueno vos lo mostraste muy bien la bandera de calcón el paciente tenía eso bien claro ¿eh? donde uno va a hablar de ahí a nivel apical como a ver fijate como tiene 27 26 y después se cae todo para abajo como unos 10 lo normal es una 20 para este equipo pero fíjate como eh la punta está bien preservada y todo lo demás muy bajo eh eso es lo que buscábamos eh bien y la resonancia claro que le pedimos el mapping calculamos el ECB y el realce ese realce es un entro cárdico que se puede hacer transmural eh eso lo tiene que tener el paciente eh el realce fíjense estos dos pacientes ¿cuál es amiloidosis? ¿los dos tienen hipertrofia simétrica? ¿sí o no? sí sí ¿cuál es amiloidosis? viéndolo desde acá ¿no? a ver está difícil el TAPSE buena los dos eh es complicado ahora cuando uno ve el 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 digamos el delgado líneo rápidamente te das cuenta el de arriba no me acuerdo para ti perdón el de arriba el de abajo sube en el cárnico difuso por todos lados el de puede encontrar el tiempo exactamente o sea es muy fácil diferenciarlo en sobre todo en en digamos que esa amiloidosis y que no no pero ni el eco ni la resonancia permite diferenciar a LTTR usamos el centellograma ¿eh? centellograma con pirofosfato HMDP o TPD cualquiera de estos eh marcadores radiofármacos clasificación del perusina es muy simple muy simple eso hay que usarla ceros no captación que es lo que tenemos todos normalmente grado uno es cuando hay una captación menor que la captación ósea o que es ósea las costillas en fin miren las costillas grado dos cuando es igual costillas igual que el corazón y grado tres cuando el corazón es más que el corazón muy simple esto funciona pero ahora lo que dicen las guías es hay que agregarle espejo porque si yo veo que el pirofosfato está en el miocardio yo descarto el pul de sangre un infarto puede ser un infarto y está captando pero es un una zona focal con el territorio coronario o una fractura costal pero bueno con esto podemos hacer diagnóstico no invasivo la TTR es la única que podemos hacer diagnóstico no invasivo todas las demás tienen que ir con biopsia bueno entonces aplicando el algoritmo si yo tengo un paciente que tiene grado tres dos o tres no tiene cadenas livianas libres no tiene inmunofijación insuficiencia cardíaca sospecha ya está ya lo diagnostico desde dentro si después bueno me dio negativo el centriograma me dio negativo las cadenas me dio negativo la inmunofijación y me da negativo la resonancia no hay enmunofijación hay que pensar en otra cosa y después bueno la L a veces te da grado uno y ahí la resonancia me ayuda a confirmar y después la grado de 12 esta es la última guía la última guía que salió hace muy poquitos meses dos meses del colegio del American College bueno es lo mismo todas las ustedes van a ver un montón de guías todos es lo mismo que se hace sospecha ¿eh? resonancia eco y después fíjense lo primero que dicen ah proteínas inmunofijación y las cadenas libres y después centriograma entonces pero es lo mismo uno lo va armando como la europea como lo que nosotros publicamos pero son todas el principio es el mismo inmunofijación y centriograma con pilofofato para definir qué está pasando y después la otra cosa muy importante una vez que hacemos el diagnóstico y esta guía lo refuerza muy bien el diagnóstico va acompañado de tratamiento porque acuérdense que la L corre por diagnóstico entonces si yo hago diagnóstico de amiloidosis bueno voy a tratar la insuficiencia cardíaca pero si es una TTR igual type le doy como le voy a tratar con las drogas de los estabilizadores tafamidis eh o ya sea variante si es una variante con más neuropatía quizás me voy a los silenciadores paticirán alguna droga eh que lo vamos a ver con el neurólogo y si es una L me voy a tratar digamos plasmositos pero el diagnóstico va acompañado de tratamiento porque el diagnóstico era muy malo se acuerdan que en la primera diapositiva el diagnóstico era malo es malo entonces no nos podemos quedar atrás en AL lo que cambió la historia es el daratumumab eh no te cuento eh eh como es el C35 y este eh esto lo que hace con más ensalgo que es la fortesomix y el formador mide y el exametasona mejoró mucho la expectativa de vida a continuación mucho la mortalidad entonces tenemos muchos pacientes que quedan con daratumumab por años eh la verdad que cambió mucho la evolución ese es AL y en TTR el tema de tratar de con el Tafamidis eh esta es la el trámero de la TTR eh ahí está el sitio donde se une el Tafamidis eh y acá es donde bueno transporta eh la vitamina D y la tiroidea eh y lo que vamos a tratar de hacer es bueno evitar que se este TTRAMERO se despolarice y que quede se se fragmente y quede en su forma eh natural el TTRAMERO y quede estabilizado y que no no se ve posible entonces hay varias estrategias para tratar la primera es la estabilización eh en el en el estudio ATRAC que fue con Tafamidis un estudio que demostró disminución de la mortalidad el punto espinal combinado era mortalidad e insuficiencia cardíaca pero el punto de mortalidad le pido también que era secundario significativo eh una reducción del 30% de la mortalidad con Tafamidis eh 30 meses en el análisis de su grupo eh tanto en TTR variante y TTR mutada hubo un beneficio eh eh hubo una diferencia entre las clases funcionales hubo más beneficio no en mortalidad ¿no? no hubo diferencias en mortalidad en reducir la mortalidad en clase 1, 2 y 3 pero en la clase 3 hubo un poquito más de hospitalizaciones eh eh un poco lo que digamos los autores discuten es que bueno disminuir la mortalidad son pacientes que están más expuestos a re-internación que prolongan la vida entonces son pacientes que eh van a digamos en clase 3 que uno no reduce la la enfermedad pero el objetivo es y el tema es cuanto antes lo trato mejor eh eh la reducción de la mortalidad es muy importante este es el NNT NNT de la TRAC 7.5 vamos a comparar con otros NNT de tratamientos que utilizamos habitualmente eh los desfibriladores claro el NNT 2 un NNT muy parecido fíjense eh los beta bloqueantes los señores de la ECA eh el DALES un NNT bueno muy bueno pero no no superior a al 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 76 metros de reducción de la óptica y en 76 metros es mucho, es un montón, es un montón, y muy significativo en calidad de vida. Un tráiler que tiene más de 5 puntos de mejoría en el mejor de cáncer, va a estar muy contento, pero es que digo, muy significativo. De hecho, bueno, el paciente, vamos a buscar el 60 de programa, con respecto, pero después, bueno, la otra cosa muy importante, este es el atracto, 30 meses, es donde se abrieron las curvas. ¿Qué pasó cuando los que estaban en placebo les dieron el tafamiris? La continuación. Fíjense, esta era la curva esperada, extrapolada al placebo. Se cambió la tendencia y se pensaron a juntar, disminuyó la mortalidad, pero sin embargo, los que recibieron antes, tuvieron un 41% de reducción con respecto a los que lo recibieron más tarde. O sea que cuanto antes se trate, mejor. Si uno lo trata en clase 3, menos beneficio que si uno lo trata en clase 1 o 2. Entonces, y este muestra el defecto sobre la mortalidad. Cuanto más preformos beneficios. Y esta droga, esta droga, esto es un silenciador, Pati Sirán, esto es el Apolo B, acaba de presentarse en un congreso. No se publica, y no se publica, y a ver cuándo se publica. Porque los resultados son estos. La mejoría en la caminata no es tan significativa. Fíjense que el promedio fue 21 metros, empeoraron los placebos contra 8, los del grupo activo. O sea que hay una diferencia de 15 metros. 76 con la otra droga. Y esta es la mortalidad. La mortalidad no es diólogo. O sea que quizás los silenciadores nos están mostrando. Yo la verdad que tenía un defecto y va a ser más potente que el de las familias. Y fíjense cómo los datos, el estabilizador, la verdad que hoy en día es el único tratamiento que ha mostrado, digamos, un perfecimiento de mortalidad bien sólido. Esas son las que pacientes entraron a la TRAC. Hoy en día en Europa están metiendo mención. En España, cualquier paciente que tiene ya signos de infiltración le dan en la familia. Inglaterra, muy duro, hasta que no muestre más costa de efectividad. Es más difícil conseguirlo. Los europeos, ¿qué dicen en la guía? Tratar, cuando hay infiltración, en clase 1 y 2. Precoz. Hay una clase 1. Y en clase 3 pone clase 2A. Y lo que nosotros hacemos es, tratamos, en insuficiencia cardíaca, perdón, la guía de insuficiencia cardíaca, en clase 3 hace un comentario en su texto, dejándola abierta a la edificación del médico, pero no dice recomendación. Dice clase 1 cuando es 1 y 2. La clase 3 la deja como abierta a la decisión de 1. Nosotros hacemos el militariano, y entre 1 y 3 le damos el tratamiento cuando hay insuficiencia cardíaca, no si está sintomático, y en general hasta 82 años damos, 85 ya nos planteamos, y la verdad que la expectativa de vida de este paciente para un tratamiento tan caro, entonces ahí jugamos un poquitito más, pero nosotros nos manejaríamos con esto, lo que estamos manejando en el hospital. 61 miligramos a todos los pacientes. Bueno, entonces, para cerrar, sospecha, cuando uno tiene la sospecha con la clínica, la red flag, tiene que hacer diagnóstico. No te puedes ir para atrás. El diagnóstico se hace, inmunoficación, cadenas libres, primer reflejo, segundo centellograma. Pido estas dos cosas y veo. Aplico el algoritmo diagnóstico, veo si hay diagnóstico o no, y en función del diagnóstico, hago tratamiento específico o lo libero al paciente. Pero bueno, creo que ahí estaríamos, creo que, digamos, estamos bastante bien orientados con ese paciente, Y quizás le podemos agregar algunas cositas. Tenía gardolino al final. Tenía gardolino. Ah, bueno, menos mal. Tenía gardolino. Dice ya el C. tardío, su endocárdico difuso en carga lateral, sin mantener el defectorio coronario, e intermeocárdico difuso en el medio de cimiento pasable. Bien. Tiene carga de amiloidosis. Intermeocárdico difuso. Sí, en verdad su endocárdico es lo más típico. Dice su endocárdico, pero puede ser el carrer con la final. Pero puede ser el carrer con la final. La fecha y hablaban, ¿no? Que la etiología era más parcheado, más heterogéneo de lo que uno tenizaba. Lo primero que tenía que buscar son los carreros. Claro, tiene el segundo carrer con la lateral difus. Existe, viste, la variante. Pero yo le haría un centello, un espejo, y cerramos. Y cerramos y ya está. Y nadie le saca de esta familia. La verdad que a mí me genera mucha sospecha de que es, bueno, interesante. Así que bueno. Eso. Doc, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta, no sé si se escucha. Sí. Hoy, acá en Argentina, para la prescripción de Tafamidis, ¿hay que hacerlo, ingresar algún tipo de protocolo? ¿O cómo es la situación? Depende de la... Por ejemplo, yo digo lo que hace la obra social del hospital italiano. Bueno, nosotros discutimos con un comité de... Primero, en la clínica de amiloidosis, seleccionamos al paciente, lo elevamos a un comité de farmacia, y en ese comité de farmacia deciden o no, digamos, si se le va a dar la medicación al paciente, en conjunto con nosotros. Nosotros los que tratamos de seleccionar son los pacientes, como dijimos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y que tienen una edad razonable, y que no tienen comorbilidad avanzada. Esos son los pacientes que nosotros tratamos. Después, PAMI, digamos, si uno pide, digamos, nosotros no hemos tenido problemas, digamos, quizás nos piden justificación, todo, pero te lo dan. Y después, bueno, hay otras obras sociales que no, que son más complejas, y bueno, los pacientes, bueno, hacen diferentes maniobras para reclamarlo, y... ¿Qué costan eso también? Más o menos es un millón y medio de peso. Es que... 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 Pero bueno, para el paciente que lo tiene indicado, le cambia, le baja la mortalidad. Bueno, ahí a... A continuación, a los 50 meses, 44% de... 41% de la mortalidad. Y eso que todos estaban ya presidiendo por ende, la mitad de mortalidad. Es muy duro. Y el T... NNT es muy duro. Es... Yo creo que uno de los NNT mejores de las biologías, con 7... 7... 7... Y uno lo ve cuando... Tiene un paciente con... Con amidoidosis, empieza con... Con síntomas... En 3, 4 años... Agarra... 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 Tenemos un paciente... Que... Claro, cuando llegó el Tafamiris... Bueno, ya... Él venía con un año y medio, casi dos de insuficiencia cardíaca. Ya lo dimos, pero... Ya sigue en el... En la... La puesta... O sea, la puesta... La masa cardíaca. La clave siempre es sospechar y agarrarlo en... Y después... Y después tenemos los pacientes que tienen... Tafamiris... Con mucha neuropatía, pero... El viejito... Se estabilizó y lo tenemos hace 5 años en seguimiento. Muy bien. Y después tenemos otro paciente... Otro paciente que tiene... Que también está sintomático... Pero lo tenemos con... Influnizal. Que es un estabilizador... Es un inflamatorio... Es un estabilizador... Lo demás es que... Entonces, un inflamatorio puede dar insuficiencia renal... Y el viejito... Nada, no... Hace 6 años que está tomando Influnizal... Va a Estados Unidos... Comprar Influnizal. O sea, que cuando uno... Como que... Esos estabilizadores... Tienen un efecto... De protección. Pero en ese caso... ¿Por qué eligieron el Influnizal? Porque no había Tafamiris... Porque el paciente está sintomático... Y el... Digamos... Está bien... La función renal está bien... Entonces... La verdad que... Una droga... Digamos... El paciente está conforme... Nosotros creo que... El paciente anda clínicamente bien... Y mandarlo a la obra social... A reclamar... Es el diólogo de un tema... Si en algún momento... Vemos que hay una progresión... Aparte lo venimos siguiendo... Está bien... Y una pregunta... ¿Usted piensa que en el futuro... La tendencia va a ser como... Hay una hipertensión pulmonar... Y el tratamiento combinado? Sí... Sí... Va a ser combinado... Yo creo que vas a tener silenciadores... Silenciadores... Más estabilizadores... Un silenciador tipo... El patricinante reduce el 85% de la respiratina circulante... ¿Hay un 15%? ¿Hay un 15%?